Add Please Screen Buttons Menor Que IMG O bitcoin 600 height 400 src Herset Htp 2 puntos www.expreso.com.p www.content-app titled 2018-06-4-1 a-edgar-machaca-jpg class Igual a attachment post thumbnail sis post thumbnail wp post image alt igual a src set igual a http dos puntos barra barra www.expreso.com.pe barra wp-content barra uploads barra 2018 barra 06 barra 4 guión 1a guión edgar guión machaca guión punto jpg 600 w. http dos puntos barra barra www.expreso.com.pe barra wp-content barra uploads barra 2018 barra 06 barra 4 guión 1a guión edgar guión machaca guión guión 3 0 0 x 2 0 0.jpg 300 w. www.expreso.com.pe barra wp-content barra uploads barra 2018 barra 06 barra 4 guión 1a guión edgar guión machaca guión guión 1 8 0 x 1 2 0.jpg 180 w. doble e sis es igual a max with 600 px 100 bau 600 px mayor que qué opina sobre la ley aprobada por el congreso que prohíbe la publicidad estatal en los medios privados para mí es una ley de odio y venganza además de ser inconstitucional. Escuché a un político decir que con la ley Mulder se jodieron el comercio y la república yo le digo que no se jodieron esos dos medios de prensa con esta ley nefasta se jodieron la democracia y la libertad de prensa esa es la verdad. Los congresistas creen que hay entre 40 y 50 medios de comunicación cuando se enteren de la cantidad de medios que existen se van a dar cuenta del error que han cometido porque dice que es de odio y venganza. Digo que es una ley de venganza porque, hasta ahora, Keiko Fujimori no asimila su derrota en las elecciones del 2016 y culpa al grupo El Comercio y a la república de su fracaso. Ya se ha vengado de PPK obligándolo prácticamente a renunciar porque cree que le ganó las elecciones con fraude y con ayuda de estos dos medios de comunicación. Ahora su partido apoya una ley para vengarse y cree que va a perjudicar a estos dos medios de prensa, sin darse cuenta que existen más de 600 medios de comunicación, entre escritos, televisivos y radiales que se verán perjudicados con la ley. Estamos acostumbrados a no decir las cosas por su nombre, esta ley tiene nombre propio y fue dirigida contra dos medios de comunicación, que pudo hacer Keiko Fujimori. Hubiese sido bueno que Alan García y Lourdes Flores le enseñaran modales políticos y democráticos a Keiko. Que después de su derrota en las elecciones hubiera reconocido de inmediato el triunfo de PPK y lo hubiera ayudado a gobernar con la mayoría parlamentaria que tiene. No ha sabido darle vuelta a la página, no asimila su derrota, un líder que alberga rencor y odio no puede gobernar una nación, pero esta ley es de la autoría de la prista Mauricio Mulder, Mauricio Mulder es el instrumento. ¿Cree usted que si él no hubiese tenido respaldo de fuerza popular, hubiese presentado esta, mordaza, contra la prensa? Claro que no. Mauricio Mulder tiene un, entripado, o una bronca también con el diario La República y su ley es una forma de desquitarse con este medio y lo más lamentable es que Mulder ha trabajado en el citado diario y ha sido director del diario, hoy, en el primer gobierno de Alan García, e irónicamente es periodista. ¿Es una vergüenza que por su tirria haya preparado esta ley en complicidad con el fujimorismo para saciar su sed de venganza y la de los de fuerza popular? Esos medios los han criticado durante años, estoy consciente de que esos medios no simpatizan con el fujimorismo y el aprismo, pero en un país democrático hay la licencia para que algunos medios tomen posición política en una campaña electoral. En Estados Unidos tenemos medios que defienden a los republicanos como medios que defienden a los demócratas y todo es normal, entonces está de acuerdo con que haya medios anti, no, de ninguna manera, no estoy de acuerdo que haya medios anti Keiko, anti Alan, anti PPK, anti Toledo, anti Humala, anticomunista, etc. Porque eso le quita objetividad y veracidad al medio de comunicación, le hace mucho daño a la prensa, le hace perder la perspectiva en la información, pero se dice que es una ley contra los medios mermeleros, desgraciadamente tenemos congresistas que hablan sandeces, lengua largas, denuncian cosas sin decir quiénes son los responsables. El presidente del Congreso, Luis Galarreta, ha dicho que hay medios mermeleros, pero les falta eso que ponen las gallinas para decir quiénes son, señalarlos con nombres propios y denunciarlos públicamente con las pruebas respectivas, la, mermelada, es un delito, es el mal uso del dinero de. Todos los peruanos, ¿a qué se le llama, mermelada, se le llama, mermelada, en el argot periodístico cuando un medio o un periodista recibe dinero para publicar una nota con el objeto de favorecer a una persona o institución, también para atacar y destruir reputaciones de algún personaje? Con este proceder, los medios de prensa pierden su esencia y el periodista se vuelve un mercenario de la pluma, ¿cuál es la finalidad de esta, ley mordaza? Su objetivo es mitigar odios, saciar sed de venganza y censurar en forma solapada a la prensa independiente e incómoda para ellos. Algunos parlamentarios creen que la baja aprobación que tiene el Congreso es culpa de los medios de comunicación. Eso es una falacia, una estupidez, porque nosotros no hemos inventado que algunos congresistas hayan falsificado su hoja de vida, que estén vinculados con el narcotráfico, que compren rosas, computadoras a sobreprecio, que pongan a sus militantes en la planilla del Congreso, que aumenten sus sueldos, etc. Todo este descrédito el Congreso se lo ha ganado a pulso, cree también que se blindan entre ellos. En esta semana, el Congreso no ha querido levantar la inmunidad parlamentaria que tiene el congresista Richard Acuña para que sea investigado, todo esto se suma a un caldo de cultivo para que algún sector de la población esté pidiendo el cierre del Parlamento, porque dice que es inconstitucional, en nuestra Constitución prevalece la igualdad y el libre mercado, esta, bendita, ley Mulder, discrimina entre medios privados y públicos, perjudicando a los medios privados. 2. Restringe la capacidad de contratación del Estado y lo principal es que vulnera el derecho constitucional de acceso de los ciudadanos a la información. Igualitario para usted, como debe ser la publicidad del Estado, la publicidad del Estado tiene que regirse por el principio de racionalidad, esto quiere decir que se gaste lo justo y lo necesario, por el principio de proporcionalidad, que el reparto sea equitativo e igualitario entre todos los medios de prensa por sectores. 3. Es decir, dividir entre medios escritos, radiales, televisivos y redes sociales la publicidad estatal, sin embargo ha existido mucho gasto en publicidad, los gastos que han hecho tanto Yanta Humala como PPK en publicidad han sido brutales, pero... 4. La culpa también la tiene el Congreso, ya que la función de este poder del Estado es legislar y fiscalizar y se olvidaron de investigar estos gastos o se hicieron de la vista gorda. 5. Y ahora salen con esta, ley mordaza, porque creen que con dicha norma castigarán al comercio y a la república, esa es la verdad de la milanesa, pero son gastos desmedidos, en el Congreso también hay gastos desmedidos. 6. No puedo creer que en el Parlamento haya más de 5.000 trabajadores, creo que utilizarán semáforos en los pasadizos para poder transitar. 7. Los gastos del Congreso año a año se han incrementado, la población ve con malos ojos este despilfarro, además, la ciudadanía está irritada con la mediocridad de ciertos congresistas. 8. Nueva norma solo provocará despidos en unos 600 medios que se puede hacer para eliminar esta ley, tendríamos que recurrir al artículo 200 de la Constitución y presentar una acción de inconstitucionalidad o... 9. Una acción popular ante el Tribunal Constitucional para evitar que esta norma perjudique a todos los medios de comunicación, y sea derogada como repercutirá en las finanzas de los medios de comunicación. 9. Todos los medios de comunicación, que somos 600, recibimos publicidad del Estado en proporciones mínimas pero ahora, para compensar el dinero que no va a ingresar, lo lógico es que se reduzca personal, lo que obligará a que haya despidos en todas las empresas periodísticas, sean televisivas, radiales y escritas. 10. Eso es lo que provocará la ley Mulder, luego que esta ley sea derogada, porque eso es lo que ocurrirá como quedará la relación entre los medios de comunicación y Fuerza Popular paréntesis que abre FP paréntesis que cierra y el APRA. 11. Fuerza Popular y el APRA quedarán como partidos políticos que atentan contra la libertad de prensa y algunos medios saldrán constantemente a criticarlos. 12. Mire las encuestas municipales y regionales, los candidatos de FP no aparecen y ello es debido al comportamiento del Congreso cuya mayoría es de FP que se ha desprestigiado, no lo ha hecho la prensa, no le echen la culpa a la prensa, nosotros solo somos los mensajeros. 13. Fuerza Popular ha perdido una oportunidad histórica, el pueblo es sabio y sabe castigar el comportamiento de los políticos en las urnas, ¿qué opina de Fuerza Popular? 14. Fuerza Popular ha perdido una oportunidad histórica de hacer grandes y profundas reformas a nivel constitucional, económicas, laborales, etc. 15. Sus congresistas se han centrado en la minucia, en el pleito de Callejón, en el debate de baja estofa, y la oportunidad que han tenido de contar con la mayoría parlamentaria nunca más se le volverá a presentar. 16. El tren de la felicidad pasa una sola vez porque cree que no volverá a tener la mayoría parlamentaria, usted está viendo las encuestas de aprobación de Keiko Fujimori, cae día a día, como las lluvias en invierno. 17. Vea las encuestas sobre las próximas elecciones municipales y regionales en la que los candidatos de Fuerza Popular parecen fantasmas, no aparecen en dichas encuestas, ¿a qué lo atribuye?, se debe al comportamiento que 17. Ha tenido su bancada en el Parlamento estos 23 meses, los escándalos que ha provocado y el blindaje hecho desde la Comisión de Ética del Congreso a ciertos padres de la patria. 18. Yo le aseguro que en las elecciones de octubre, Fuerza Popular sufrirá un gran revés. 19. Ojalá que esto sirva para que el comportamiento de varios congresistas y de su lideresa cambie y mediten en que todo lo que sube, baja. 19. A este congreso le queda tres años, y como dice el dicho, no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista. 20. El pueblo es sabio y sabe castigar el comportamiento de los políticos. 20. Si mañana el presidente Martín Vizcarra cierra al Congreso, estoy seguro que el 95% de los peruanos lo aprobaría, los congresistas se creen de una raza diferente, ciudadanos de primera clase, tienen muchas gollorías y eso indigna al ciudadano de a pie. 20. El pueblo es sabio y 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 sabio.